Lawrence me hace acordar a Kingston, Ontario, que es la ciudad donde hice mi undergrad en Canadá, porque es una ciudad pequeña, de 100,000 habitantes más o menos, y es una ciudad universitaria, donde mucha gente estudia o trabaja en la universidad. Es totalmente diferente a Toronto y a Buenos Aires, que son las dos ciudades grandes donde viví, pero con el tiempo aprendí a querer y me acostumbré a vivir en una ciudad más pequeña, con más paz, con más verde, quizás es porque estoy envejeciendo.